Esta perrita es Anita, una American Stanford de apenas cuatro meses que fue rescatada por la organización Aprovida, el fin de semana en la comunidad de Santa Ana de San Pedro de Pérez Celedón. Los vecinos reaccionaron molestos por ver la condición de este pequeño animal, el cual descubrieron mientras hacían algunos ruidos y tenía un fuerte olor. La pequeña Anita tenía varias quemaduras y algunos golpes en sus patas, por esa razón ahora Aprovida la cuida y le brinda las atenciones necesarias. Anita es una perrita American Stanford rescatada en horas de la tarde de ayer, estaba en el pueblo de Santa Ana de San Pedro de Pérez Celedón, la perrita había sido abandonada en un sector de la zona, presentaba quemaduras en todo su cuerpito, pensamos que fueron hechas con cigarrillos y además estaba súper desnutrida y caquéctica. Entonces la perrita fue traída al consultorio donde curamos sus heridas, le pusimos sueritos para reponerle los ruidos y tratamos con antibióticos. ¿Actualmente recibe atención médica? Anita va a necesitar muchísima atención médica, médica veterinaria, va a necesitar medicamentos para curar las heridas de la piel, va a necesitar alimentación especializada con bastante proteína, va a necesitar, ellas tienen anemia, entonces va a necesitar medicamentos para combatir la anemia. Necesitamos de la ayuda de todos porque ya fueron realizados exámenes, estamos esperando esos exámenes, pero todo tiene un costo. Además de alimentos, pues está en condición desnutrida. Necesitamos por favor padrinos y madrinas para el caso de Anita, también invito a la población que se acerquen los domingos al parque central de Pérez Celedón, donde puedan recolectar firmas, porque precisamente eso es lo que nosotros queremos evitar, que haya más maltrato animal, que se haga cumplir la ley sobre la protección de los animales y evitar que hayan más casos de estos en las calles. Precisamente, aprobida está en búsqueda de firmas para ley contra el maltrato animal. Ellos se ubican en el parque de San Cidro del General todos los domingos. Pueden llegar a Veterinaria Huellas a dejar su donación, simplemente dicen que es para el caso de Anita y ahí se va a incluir su donación en la cuenta de Anita. También pueden llamar al teléfono 2770 2074 y aquí les regalaremos más información. Si usted quiere unirse a la causa, puede llamar al número telefónico 2770 2074 o visitar la clínica Huellas.